El Ayuntamiento de Azuquecadenares ha puesto en marcha la licitación de las obras de mejora del pavimento de la Plaza del General Vives. La inversión prevista es de 58.439,35 euros, de los cuales el 80% se financiarán con cargo al Fondo Europeo FEDER en el marco del programa operativo pluriregional de España y la estrategia DUSI de Azuquecadenares. El 20% restante lo aporta al Ayuntamiento. El proyecto contempla la retirada de baldosas en mal estado y la repavimentación con adoquines en las zonas de paso de vehículos en los firmes dañados. Se va a aprovechar esta actuación para modificar las curvas que tienen menor radio y para recrecer las líneas de separación con los jardines para evitar que los vehículos invadan estas zonas. En la licitación se contempla también, si el presupuesto lo permite, que se mejore el mobiliario urbano, la iluminación o la señalización y que se plantee la posibilidad de habilitar una zona de estacionamiento de carga y descarga o mejoras en el entorno de los contenedores de residuos soterrados. La licitación está abierta hasta el 19 de noviembre y el plazo de ejecución previsto para la obra es de cuatro meses.